La negociación por el extremo de los Tuzos ya está cerrada y no se quedará a disputar el Mundial de Clubes, por lo que se sumará a su nuevo equipo tras la Copa Confederaciones. Según se ha podido enterar AS México, los directivos celtistas desembolsaron 14 millones de dólares por el 80% de la carta de Chucky Lozano y el Club Pachuca se quedará con el 20% restante del pase del formado en la institución Tuzza, para así sacar provecho de una futura venta del jugador. Aunque ese porcentaje de la carta y el querer retener a Lozano hasta diciembre fue lo que dilató la negociación más de lo esperado. Es por eso que el directivo gallego Carlos Mourinho viajó a México para solucionar, de una vez por todas, las diferencias que tenía en la negociación con su gran amigo Jesús Martínez. Al final, ambas partes cedieron y Pachuca se quedó con el 20% del pase a cambio de dejarlo partir en este período de transferencias al Celta de Vigo. Irving Lozano ha disputado 149 partidos oficiales con Pachuca, entre Liga, Copa y torneos internacionales, en los que anotó en 43 ocasiones, pese a ser un extremo. Además, ha representado 13 veces a la selección mexicana absoluta y tiene un gol. En selecciones menores del Tri jugó 16 partidos y anotó 7 veces.